En Canelones, el Frente Amplio, construye su programa junto a vecinos y vecinas. Tu voz no se importa, vení a participar. Este sábado 15 de septiembre, desde las 18 horas, en el Comité Alfredo Bordiani, de Pando, el Frente Amplio, Canelones, rinde cuentas y junto a vos, comienza a elaborar el programa 2020-2025. Participan los directores de gestión ambiental, Leonardo Herú, de la Agencia de Desarrollo Rural, Matías Carámbula, y de Desarrollo Económico, Horacio Llanes, junto a integrantes de la Comisión del Programa Departamental. Te invitamos a ser parte, este sábado 15 de septiembre, desde las 18 horas, en el Comité Alfredo Bordiani, de Pando, Avenida 18 de Julio, entre Independencia y Zorrilla de San Martín. Gracias, gracias.